Música Efectos de este placer enorme que es el smartphone, los tablets y los juegos de video en cerebro que se están desarrollando. Nuestros niños adentro del cerebro tienen trillones y trillones de neuronas. Mientras más neuronas conectadas tengan nuestros niños, más inteligentes van a ser. Cuando un niño lee el libro, las neuronas brillan y se conectan. Cuando un niño juega la pelota, brillan y se conectan. Cuando un niño está viendo bonito, la neurona está como en pausa, está congelada. Pero ¿cuál es el resultado? A 15 años de estudio, que los niños cuando están con su smartphone, jugando juegos de video o con los tablets y están ganando puntos, la neurona es tanto el estrés, es tanto el chorro de dopamina que las neuronas mueren. Por eso yo traje aquí un kilo de azúcar, porque ningún padre, ninguna madre le echaría, permiso, al cerebro de su hijo, un kilo de azúcar. Nadie. Pero es tanto el placer que les provocan estos juegos de video, que es este chorro de dopamina, que hace que el cerebro diga, ¿sabe qué? Yo no puedo, yo no puedo. Y mata neurona, mata neurona, mata neurona. No puedo creer. Entonces, por eso es tan importante saber de medicina, de biología, para saber qué cosas dar de comer y qué cosas dar para que los niños se entretengan. Vamos de a poco. Perdón. Cuando tú hablas del chorro de dopamina y lo graficas también con esta azúcar, ¿a qué se puede, es equivalente a qué? El placer que te da jugar un juego de video con tu smartphone. Hoy día, a 15 años de evidencia, yo me fui a Estados Unidos hace dos meses, los psiquiatras dicen que es equivalente a un shock de heroína. Shock de heroína. Shock de heroína. Por eso es tan placentero. Obviamente no hay problemas sanguíneos ni nada, pero ese es el placer que sienten nuestros niños y adolescentes. Por eso, y también es equivalente para nosotros, pero nosotros ya como adultos tenemos el cerebro maduro. El drama es en estos cerebros que se están conectando y el cerebro no puede tanto placer. El problema es la conexión ilimitada a internet, por más filtros que tú les pongas, porque siempre hay un hacker más inteligente que uno que va a hacer que el niño acceda. El problema es los niños, el 100% de niños que tienen smartphone accede a pornografía, accede al cyberbullying. Entonces, un cerebro con una corteza prefrontal que es el jefe del cerebro inmaduro, por más que tú le expliques los riesgos de las redes sociales, los riesgos del grooming, del sexting, etc., el cerebro adolescente busca placer. Por lo tanto, como papá y como mamá, yo no le doy droga a mi hijo. Yo le educo en las drogas, lo educo en el alcohol, pero no le doy. Entonces, hay que conversar con los niños, hay que educar, pero esperar a que sus cerebros sean sanos, maduros e inteligentes para darle estas herramientas que son muy buenas, bien utilizadas. ¿En qué edad más o menos uno dice un cerebro ya está maduro, es inteligente? Para enfrentar todos los problemas que hoy día conlleva internet, los expertos, los psiquiatras que han estudiado 15 años, dicen que más o menos 17 años. Hoy día los niños le están regalando smartphones a los 9, a los 4, a los 5. Para ser clara y específica, lo que tú nos estás tratando de decir hoy, es que si yo le paso un smartphone o un iPad o, para no decir más, una tablet, a un niño menor de 17 años le estoy pasando droga. Un shock de heroína. Así de siempre. Ahora, por eso yo te preguntaba por la consecuencia, porque al final, este niño que el día de mañana va a tener 25, 30 años, le va a costar, por ejemplo, socializar con el resto, le va a costar hacer actividades al aire libre, va a ser más encerrado. Los que están así son los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque este umbral de placer se está seteando cada vez más alto. O sea, los niños, para poder disfrutar de aprender las figuras geométricas, necesitan apretar, necesitan este shock de heroína, este mega chorro de dopamina. Entonces los doctores dicen, ¿cuál va a ser el placer que van a necesitar estos adolescentes y adultos en 20 años más? A reemplazar esto. Porque la dopamina es tanto el chorro que el cerebro lo ve como algo que no corresponde. Entonces por eso cada vez va pidiendo más. Hace un par de semanas la Sociedad de Psiquiatría Mundial dijo, en la adicción a Internet y a los videojuegos, hoy día es una enfermedad mental. ¿Quién salió a los dos minutos? Microsoft, diciendo, no, 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 no le haga caso a los doctores, no le haga caso. Los estudios no son concluyentes. ¿A quién le vamos a creer? ¿A doctores que han estado estudiando 15 años y han publicado toda esta evidencia o le creó a los diseñadores de videojuegos que ganan más que Hollywood? Por supuesto, por supuesto. Y a nivel cerebral, tengo entendido además que, porque yo soy seguidora tuya, he visto varias charlas, pero tengo entendido que además afecta a una parte específica del cerebro. A ver, cuando yo llegué a ese capítulo, yo rápidamente llamé a mis profesores de Harvard y les dije, denme los research papers de verdad porque puede ser fake news. Todo este megachorro de dopamina, este shot de heroína, todo este kilo de azúcar que le damos a los niños y nosotros estamos tranquilos porque los niños no molestan, en el asado familiar tan tranquilito, la guagua no te llora, nada. En un 80% va a matar las neuronas de una zona del cerebro que se llama ínsula, que es la que tiene que ver con la compasión y la empatía. Yo le digo, es la oficina del cerebro de ser buena persona. Entonces yo no saco nada con decir en la casa y en el colegio, sea buena persona, sea generoso, sea buen amigo, si el niño está empantallado. Y ahora, ojo, Chile es el país número uno del planeta Tierra en niños empantallados. Número uno. Somos el uno del mundo. El promedio es entre 6 y 7 horas de niños empantallados, del cual solamente 16 minutos es para tarea escolar o trabajo académico. Porque es un periodo pic de conexiones neuronales entre los 9 meses y los 9 años. Ahí se juega el mundial de fútbol de la inteligencia de nuestros niños. Ahí, mi experiencia clínica, en el fondo, con las charlas que yo doy para niños, es que niños hasta tercero básico, tú le quitas todas las pantallas y se van a entretener solos. No hay problema. Cuarto, quinto y sexto, como ya el umbral de placer se sentió tan alto, tú le quitas todas las pantallas y tienes que ser coach de tu hijo. Tienes que llevarlo al estadio, al museo, sacarlo a la plaza. Y más o menos en dos meses se reinicia el cerebro de tu hijo y ya puedes sentir placer de nuevo en las actividades cotidianas. Dos meses. Niños, de séptimo para arriba, para muchos es terapia psiquiátrica. No te puedo creer. Casi batalla perdida. Esto es como dejar de fumar, es como dejar de fumar drogas. Pero con cerebro sin maduro, porque el que quiere dejar de fumar o de quiere dejar las drogas es un cerebro adulto. Acá le estamos exigiendo dejar la adicción a niños que en primer lugar fueron adictos porque el papá y la mamá no sabían esta información y se lo pasaron para estar tranquilos. Un niño murió es un niño que va a empezar a inventar cosas con material de desecho, creatividad. Pero es tan importante ver cómo estamos a nivel país en la OSD, porque no tan solo número uno en conexión a Internet, somos número uno de niños menores de seis años los más tristes del mundo. Y en la prueba PISA, que mide la comprensión lectora, ciencia y matemáticas, somos de los últimos en resolución de problemas, de los últimos. Entonces, hagámonos cargo que como sociedad estamos haciendo mal las cosas y tenemos que cambiar el rumbo de esta micro. Porque muchos papás me dicen, no, si la micro va para allá. Bueno, si la micro va para allá, tenemos que cambiarlo. Hoy día ningún doctor diría que fumar no hace nada. Entonces, la evidencia científica dice que hoy día todo el mundo pasa a juegos de video, pasa a smartphones, tablets, pero van a pasar, como les digo, o sea, diez años más y el llanterío de los padres va a ser enorme. Por eso es mucho mejor prevenir, porque hoy día los psiquiatras no están preparados para atender esta adicción. Solamente en la ciudad de Nueva York hay 50 centros de adicción a la pantalla que atienden a niños desde seis años. Queremos llegar a ese lugar, vale 70 mil dólares las siete semanas.